O sea, ¿no tienes pruebas de que estuviera haciendo algo? La niña solamente vino a hablar acerca del banquete. Sí, cómo no. Y por eso tienes boca de payaso. Mira, Susana, soy hombre y tengo mis necesidades. Esas son estupideces. No por ser hombre te tienes que comportar como un troglodita. De por sí estuvo mal lo que hicimos, como para que te estés acostando con alguien más. ¿Qué le espera Tania a tu lado? Estará en su casa, tendrá su lugar. No tienen nada de malo si yo tengo alguna aventura por ahí. Pues te aseguro que no habrá boda. Adriana descubrió todo. Que tú y yo tenemos algo que ver. ¿Qué? Eres una estúpida. ¿Cómo dejaste que nos descubrieran? El estúpido eres tú por haberme regresado a la pashmina enfrente de la mamá de Tania. Adriana tocaba si se dio cuenta de todo. Lo hubieras negado. Como si no la conocieras. Pero me tranquiliza que ella sepa la verdad. Porque Tania no vivirá bajo un engaño que no se merece. Voy a hacer todo lo posible por quedar bien parado de todo esto. No por tu estupidez voy a perder mi matrimonio. Claro que sí, mi amor. Dame una hora para arreglarme y pasas por mí para ir a cenar. No, cuelga tú. Tú primero. Tú primero. Bueno, una, dos, tres. Bye. Tania, Susana no ha hablado contigo, ¿verdad? Sí, mami. Susana y yo ya hablamos y quedamos en que mi matrimonio no va a afectar nuestra amistad. Ah, sí. A pesar de que tu mejor amiga te está viendo la cara. No entiendo de qué me hablas. Suponía que Susana no habría sido sincera contigo. Hija, me da mucha pena, pero te lo tengo que decir. Susana y Ernesto tuvieron relaciones. ¿Qué? Tu mejor amiga se acostó con tu prometido. No, no, no puede ser. ¿Qué pasa, Tania? ¿Cómo estás? Susi, te buscan. Hola, Tania. Eres una cualquiera. Perdóname, Tania. ¿Cómo crees que te voy a perdonar después de que te has estado revolcando con mi novio? Tú eras mi mejor amiga, casi como mi hermana. Confía en ti y lo único que hiciste fue traicionarme. Hipócrita, mala amiga. Te juro que yo no quería traicionarte. Yo sí lo sé. Siempre has sido una falsa, una traicionera. Que no sabes respetar. Por eso te acostaste con mi novio a pesar de que me iba a casar con él. No, perdóname. Yo sé que fue un error que permití que pasara. No, es cierto. No lo permitiste. Ya me dijo Ernesto que tú eras la buscona, la ofrecida. Te juro que eso no es verdad. Fue algo que se dio. No, no debió de haber pasado. Estoy muy arrepentida. No te voy a perdonar nunca. Echaste a perder mi boda. Porque no quiero volver a saber nada de ti ni de Ernesto. Tanía, por favor, no. Y a partir de este momento quedas fuera de mi vida. ¿Qué hiciste, Susana? Ahorita no, mamá. Ahorita no. ¿Cómo permitiste que eso pasara, Susana? No lo sé. No puedo evitar que siempre me sentí atraída por Ernesto, pero lo había podido controlar. Solo en una ocasión la situación se me salió de las manos. No, no hay justificación para lo que hiciste, hija. Según tú, estabas muy preocupada porque Ernesto iba a engañar a Tania. Y fuiste tú la que faltó a la amistad, hija. Sí. Lo sé, mamá. Ya no necesites echarle más limón a la herida. Estoy muy arrepentida y daría lo que fuera. Para que Tania me perdone. Si permití que volvieras a entrar a mi casa, fue solo para que vieras que no quiero nada que me recuerde tu traición. Están quitando el árbol de limones que era nuestro símbolo de amistad. ¿Qué puedo hacer para que me perdones? ¿Tú qué harías si tu mejor amiga te traicionara? ¿Qué harías si por una hipócrita tuvieras dos dolores y un solo golpe? Tú me has hecho sentir uno de los peores dolores. El de la traición. ¿Qué harías tú para perdonar tanto daño? Comprendo que te duele mucho. Pero estoy muy arrepentida por haber afectado nuestra amistad. No solo la afectaste, la destruiste para siempre. Te odio. Así que deja de estar arrastrándote, Susana. No, si es necesario, me humillaré para tratar de tener tu perdón. Pero si no lo logro, al menos quiero conseguir que no me odies tanto. ¿Cómo? Ya regresaron. Sí. ¿Te arde? ¿Cómo lo perdonaste después de que él tampoco te supo respetar? A él sí lo perdonas y a mí no después de tantos años de amistad. Tú lo has dicho. A él sí lo puedo perdonar porque lo conozco hace poco tiempo. Y entiendo que fuiste muy astuta para seducirlo. Pero a ti que fuiste como mi hermana, no puedo perdonarte porque me traicionaste portándote como una cualquiera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasó, Susy? Ay, mamá, me siento tan mal. Me encontré con Tania. Iba con Ernesto. Ellos regresaron. Te duele ese muchacho, ¿verdad? Ay, no, mamá, no es por eso. Ernesto solo en mi vida fue un error. Pero me duele que a él le va a hacer mucho daño a Tania. Y ella no quiere darse cuenta de que él no es de fiar. Ay, hija, es que es muy difícil que Tania quiera escucharte. Sí, lo sé. Una amistad de toda la vida se echó a perder por una debilidad y estupidez mía. Pero Tania va a cometer un error si se casa con Ernesto. Ernesto jamás la va a respetar. Madre mía, virgencita de Guadalupe, no tengo cara para pedirte que me ayudes porque fallé. Pero estoy muy arrepentida. Te pido que Tania se dé cuenta que Ernesto no es un hombre que le conviene. Pero sobre todo que Tania me perdone. En nombre de la amistad que tuvimos desde niñas. Y si no me puede perdonar, al menos que no me guarde tanto rencor por haber sido débil y por haber estado entre ella y su prometido como la amiga de en medio. De verdad, créanme, estoy muy arrepentido por lo que pasó con Susana. Pero les pido que me entiendan, uno es hombre, es débil. Y más con una mujer que hasta que no logró su objetivo no estuvo en paz. Sí. Gracias, Miriam. Apenas puedo creer que haya sido capaz de semejante traición. A quien decía que era su mejor amiga. Bueno, ya, ya. Dejemos de hablar de Susana, por favor. Quedamos que ya no es bienvenida en esta casa, ¿no? A ver, Ernesto. Necesito que te comprometas con nosotros, por favor. Vas a respetar a mi hija. Sí, claro, don Román. Yo estoy muy enamorado de Tania. Me sentí morir de solo pensar que la iba a perder. Y no creas que lo que hiciste quede en el olvido. Solo queda como precedente de que no vamos a admitir una situación igual. Por lo pronto, mi esposo y yo no nos vamos a oponer a que sigan con sus planes de boda. Así es. Te vamos a dar otra oportunidad. Solo porque Tania quiere hacerlo. Y porque ella está muy enamorada de ti. Como yo lo estoy de ella. Bueno, entonces ahora sí no habrá nada que nos separe. Gracias por su confianza, de verdad. ¿Otra vez tú? Mira, si vienes a hablar y decirme que andemos, de una vez te digo que estás alucinando. Tú solamente fuiste un gusto que me di. Jamás andaría con una garrapata como tú. Ay, cálmate, galán. Tú tampoco me importas. A mí lo que me duele es haberle fallado a mi mejor amiga. Y si estoy aquí es para decirte que seas hombre y que reconozcas que la regaste con Tania. Eso lo dices por ardida. ¿Tú qué sabes? Ay, por favor, Ernesto, lo sé. Tú vas a seguir engañándola con la primera fulana que se te ponga enfrente. ¿Lo dices por ti? Ay, no, en realidad no. Lo digo por la asistente de la organizadora del salón. Te recuerdo que te sorprendí con ella aquí. Y porque además tú no eres capaz de respetar a ninguna mujer. Mira, la verdad ya me diste un poquito de flojera. Ya no gastes más saliva, ya escuchaste a Tania y no quiere saber nada de ti. Así que mejor lárgate y deja de molestar. Cierras la puerta cuando salgas. Así que tú eres la de turno. ¿De qué hablas? Ay, X. Necesito hablar con Ernesto. Está. Se está terminando de vestir. Ay, bueno, dile que vino Lorena y que solo pasé a dejarle esto. Es muy importante. Yo no sé si eres cínica o de plano sorda. ¿Qué no escuchaste cuando te dije que no te quería volver a ver en mi vida? Yo sé que me equivoqué horrible y me dolió perder tu amistad. Pero te juro que lo único que quiero es que tú seas feliz y que no te lleves otra desechada. ¿Y me lo dices tú? Sí, te lo digo yo. Ernesto no te conviene. Él siempre te será infiel. No te creo nada. Si lo dices es nada más por envidia, porque te querías quedar con mi novio. ¿Y ahora hablas mal de él? No, no es así. Claro que sí, porque tú no lograste separarnos. Yo te puedo demostrar que te estoy diciendo la verdad. Aquí tienes la prueba. No me interesa ninguna estúpida prueba tuya. De seguro es una más de tus mentiras. Aunque hayas destruido es la única prueba que tenía y no quieras creerme. Yo te voy a demostrar que no miento. Porque a su lado serás muy infeliz. Lárgate. No quiero volver a verte. La licenciada no ha de tardar en llegar y ya se mandó la lista del menú por mail. Yo no vine a nada de eso. Entonces, ¿a qué vino? A pedirte que me digas la verdad. Que tuviste una aventura con Ernesto. No. No, yo no puedo decir nada. Yo necesito el trabajo para mantener a mi familia y sé que si digo algo me pueden correr. Entiende. Mi amiga va a ser muy infeliz al lado de ese hombre porque no le conviene. Lo siento, pero yo no voy a decir nada. Y si tú quieres acosarme con mi jefa, hazlo. Yo lo negaré todo. Y será tu palabra contra la mía. Ya no sé qué más hacer, mamá. Todos mis intentos por desenmascarar a Ernesto han sido en vano. No te apures, hija. Todo cae por su propio peso. Y tarde o temprano Ernesto va a dejar ver su verdadero yo con Tania y se va a dar cuenta que ese hombre no vale la pena. Pero yo no quiero que lo descubra tarde porque para ese entonces Tania va a ser muy infeliz. Lo peor es que no tengo manera de demostrarle que miente. Bueno, es que ese es el precio de tu traición, hija. La desconfianza. Aún así, yo no puedo darme por vencida. Yo debo de encontrar la manera de que Tania no siga sufriendo. Pero no sé cómo. No sé cómo le voy a hacer. Quiero saber si hay algún impedimento por lo cual esta boda no pueda llevarse a cabo. Yo, señor juez, yo conozco un impedimento para desenmascarar a Ernesto que es un cobarde y mentiroso. ¿Qué demoniosas estás haciendo aquí? ¿Qué pretendes, Susana? Tanto me odias. Claro que no te odio. ¿Cómo te voy a odiar, Tania? Disculpe, señor juez. Perdón, por favor, Susana. Esto no puede seguir así. Te voy a pedir que salgas inmediatamente de mi casa. Hace tiempo que no eres bienvenida. No, 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 no. Al contrario, yo no le quiero hacer ningún daño a Tania. Ay, yo sé que ella siempre ha sido víctima de las mentiras de Ernesto y yo no quiero que te siga engañando. No, 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 mi amor, no le hagas caso. Yo te amo, nos amamos. Susana siempre te ha tenido envidia. Es la amiga de en medio y siempre ha querido frustrar nuestro matrimonio. No, no, no. Eres un cobarde porque nunca te has atrevido a enfrentar la realidad. ¿De qué realidad? Siempre le has mentido a Tania. Por eso le pedí a Lorena que traje a tu hijo. ¿Cómo que? ¿Cómo que? Sí, mi hijo. Lorena tiene un hijo de Ernesto que él no ha querido reconocer, ¿verdad? Tania, no le creas. Ella está ardida. Siempre fuiste mentirosa. ¿Cómo se te ocurrió engañarnos? Te dijimos que te íbamos a dar una sola oportunidad. ¡Somos tu burlo! ¿Qué te pasa? ¡No! ¡Entonces! ¡No hay nada que explicar! ¿Cómo pudiste? ¿Cómo fuiste capaz de engañarme? No, mi amor. Por aquí dice claramente que es tu hijo. ¡Toma! Me pedías una prueba de ADN, ¿no? ¡Las no es! ¿Has tenido relaciones con otra mujer? No. Que además embarazaste cuando tú y yo ya éramos novios. No, mi amor. Qué ciega he sido. Tú no me has respetado. Incluso me has estado engañando no solo con mi mejor amiga así como mi hermana, también con otras más. No, que no, que no. Eso no es cierto. Solo están tratando de separarnos. Tú estás cayendo en su juego. Yo no voy a dejar que me veas la cara. Es obvio que ya éramos novios cuando la embarazaste. Claro que no. Eres un cobarde. Un poco. No tiene una explicación. Por favor, déjenme explicarles. No te quiero volver a ver. Lárgate, ya escuchaste. No te quiero volver a ver. ¡Salga ya! ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera! Lo siento mucho. ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera de mi casa! Hola, Tania Perdón por venir así a tu casa Pero no quise esperar más tiempo para traerte esto Susana, debes entender que nuestra amistad se terminó Gracias por abrirme los ojos Y mostrarme a Ernesto tal cual era Aunque me haya dolido mucho Pero lo que tú me hiciste no lo puedo olvidar Yo ya entendí que es muy difícil que me perdones Que te hizo mucho daño Y la amistad no se traiciona Y menos cuando nuestro cariño fue de toda la vida Pero te pido que por favor Acertes este retoño de un limonero Y en recuerdo del que teníamos Y en señal en que no me guardas tanto rencor No podría tenerte tanto rencor Porque trataste de evitar Que yo cometiera el peor error de mi vida Al casarme con Ernesto Y eso es algo que te tengo que agradecer Es lo menos que podía hacer yo por ti Que no echaras a perder tu vida con un hombre Que en realidad no vale la pena Porque jamás te iba a respetar Yo fui una tonta al caer con él Yo también tuve la culpa por ponerte en medio de mi novio y de mí Y hacer de tres lo que en realidad era un asunto de dos No me di cuenta que de alguna forma ibas a salir mal Por ser la amiga del medio Gracias, Tania Yo sé que he perdido por completo tu confianza Solo te pido una oportunidad para volverme a ganar Sé que no se recuperará lo perdido Pero podemos empezar una nueva amistad Eso vamos a dejárselo al tiempo Pero podemos volver a hablarnos Y tratar de empezar de nuevo como lo dijiste Pero ahora sí Sin ser la amiga de en medio La amistad es lo mejor que podemos tener Porque en nuestros amigos encontramos complicidad Cariño, confianza Alguien que nos escuche y nos entiende Nuestros amigos muchas veces se convierten en esos hermanos Que aunque no son de sangre son de corazón Y no se vale traicionar la confianza Los amigos son los que siempre van a procurar tu bien Quienes te harán ver tus errores para que puedas ser mejor Entre amigos hay códigos que no deben perderse Como el respeto Que es lo que hace que no fallemos a la amistad Y que no seamos La amiga de en medio Que es lo que hace que no fallemos a la amistad Que es lo que hace que no fallemos a la amistad Que es lo que hace que no fallemos a la amistad Que es lo que hace que no fallemos a la amistad Que es lo que hace que no fallemos a la amistad Que es lo que hace que no fallemos a la amistad